¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a VicSpain, bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo. Bueno, como habéis visto, dando la miniatura como en el título, la navaja de hoy, la pieza que hoy os traigo es sorpresa. ¿Por qué sorpresa, Marcos? Bueno, porque es una Victorinox, obviamente, pero tiene una particularidad. La verdad es que me pensé bastante si hacer este vídeo o no, porque yo a la hora de subir vídeos, de mostraros piezas, soy bastante tiquismiquis, soy bastante raro, y una pieza tiene que tener mucho para que yo la enseñe aquí en VicSpain. Y esta, pues al principio no me parecía que tenía eso que yo busco en una pieza para enseñaros, pero con el paso del tiempo dije, pero vamos a ver Marcos, es un modelo que vale, tiene un nombre que todos conocéis, ahora os diré cuál, pero tiene una particularidad, o dos particularidades muy importantes, que se diferencian del modelo normal, sobre todo uno. Entonces, bueno, después de pensar eso y de recapacitar, pues dije, pues ¿por qué no la voy a enseñar? Si es que muchísima gente ni siquiera conocerá este modelo en concreto, o esta edición en concreta. Así que, nada, aquí estoy. Hoy, aquí en VicSpain, vais a ver un modelo de Klimber, que posiblemente a muchos os deje con la boca abierta. Así que, si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, solo tenéis que esperaros, como siempre, a después de la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta, y como siempre, lo primero que vamos a hacer es analizar la caja. Viene en una cajita de color gris, de estas alargadas muy chulas, que no nos deja ver su interior. Como estáis viendo, esta en concreto no tiene ni siquiera referencia para saber de qué modelo se trata. Ya antes os dije un poquito lo que era, pero vais a verlo ahora. Y es que, hoy vengo a enseñaros esta impoluta, esta nueva, perfecta en su caja. Hoy vengo a enseñaros el modelo Klimber. Y diréis, bueno, pero Marcos, el modelo Klimber, pues ahora entendemos por qué no querías hacerle vídeo. Tío, bueno, ojo, porque es un modelo Klimber muy, muy especial y que, como os puse en la miniatura, tiene sorpresa. Vamos a quitar esto por ahí. Vamos a coger esta Klimber. También os digo, una tontería mía, si esta Klimber no hubiese tenido caja, no hubiese estado en perfecto estado, posiblemente no os la hubiese enseñado, porque creo que no pasaba los estándares míos. Los estándares de un tío que no está muy bien de la cabeza, vamos. Pero bueno, de alguien que siempre quiere traeros lo último y lo mejor al canal. Y bueno, no sé, ya me dejaréis en los comentarios si esta pieza merecía estar aquí, en este vídeo, en Big Spain. Bueno, lo primero que nos llama la atención, como estáis viendo, bueno, aún no habéis visto si es Klimber o no, ya os digo yo que sí. Pero lo primero que nos llama la atención, obviamente, es que no lleva anilla. Esta pieza, ¿vale? Esta pieza no lleva anilla. Y entonces es donde, antes de enseñarosla, voy a contaros un poquito de historia. Y es que, en los años 80, los modelos Klimber que no llevaban anilla, se les conocía como traveler, ¿vale? No llevaban ni anilla, ni por supuesto, al ser anteriores al 91, tampoco llevaban gancho multiusos, ¿vale? Pero no llevaban anilla, recordad que no llevaban tampoco ninguna de ellas gancho, porque se fabricaron antes del 91. La verdad es que salen en unos cuantos catálogos, es una pieza que a mí me gusta mucho, el modelo traveler, y bueno, no deja de ser, repito, una compact sin anilla, ¿vale? Pero tiene la particularidad también que no tiene gancho, entonces, bueno, tiene dos cosas diferentes. Bueno, pues esta podríamos decir, aunque no es así, pero podríamos decir que es una traveler de los 80. Luego vamos a adaptarla, y voy a enseñaros a adaptarla bien, para calcular de cuándo se hizo, y por qué, sobre todo para la gente nueva que me esté viendo, pero sobre todo, ya os digo, voy a enseñaros la herramienta secreta, la sorpresa. Vamos a empezar viéndola, es una navaja de tres capas, ¿vale? Repito, es una Klimber, ahora ya la estáis viendo en todo su esplendor, sin anilla. Vamos a comenzar viendo su hoja grande, hoja grande de siempre, de 91 milímetros, estáis hartos de verla. Vamos a pasar a su hoja pequeña, de tipo pen, obviamente, luego vamos a adaptar de cuándo es esta navaja. Antes de irnos a su tijera, que es la que le da el nombre, por así decirlo, iríamos aquí, donde encontraríamos, pues, abrebotellas, destornillador plano grande y desaislador de cables, no me voy a parar mucho. Aquí tendríamos abrelatas con destornillador plano pequeñito. Y ahora sí, vamos a ir a ver las tijeras, que es su punto fuerte, ¿vale? Una cosa que seguro que no os vais a dar cuenta, pero estas tijeras, al contrario que las normales, fijaros, perdón, que una Klimber normal, esto sería una Klimber normal, para abrir las tijeras de una Klimber normal, hay que abrirlas así, hay que darle vueltas, o sea, hay que darle una vuelta a nuestra Klimber, ¿vale? Sin embargo, esta, como estáis viendo, abren así, ¡uh! ¿Qué hago? Abren así, así, ¿vale? Ahí las tenéis. Es una cosa muy llamativa de esta navaja, pero esto, obviamente, no es como hacerle un vídeo a esta navaja. Claro que no. Antes de pasarnos a la parte de atrás, vamos a intentar datar esta navaja, ¿vale? Bueno, no, sí, sí, vamos a fijarnos en un par de detalles. El detalle sería, precisamente, que tenemos abiertas las tijeras, vamos a fijarnos en que la Klimber nueva, esta Klimber es una de catálogo, con el grabado... A ver... Swiss Made Style Lens, ¿vale? Ahí lo tenéis. Pues esta Klimber es fabricada después del 2007, hasta ahora, es un modelo de ahora, ¿vale? Fijaros en el logo que lleva, Swiss Made Style Lens, mientras que esta que os enseño, es para también un poco que la gente nueva que ha llegado al canal las date bien, esta pondría Ross Free, ¿vale? Por lo tanto, esta navaja es anterior al año 2007, eso ya lo sabemos. Pero, otro punto a tener en cuenta, en diferencia con la Klimber normal, y que recomiendo a todo el mundo a la hora de datar sus navajas, son las tijeras, ¿vale? En este caso, las tijeras de la Klimber van remachadas, ¿os fijáis? ¡Ay! Van remachadas y van un remache, ¿vale? Mientras que esta Klimber nueva que os acabo de enseñar ahora, lleva tornillo. ¿Esto qué nos indica? Pues nos indica que esta navaja es anterior a 1991, ¿vale? Eso ya nos lo da eso, 1991, anterior, esta navaja. Y como veis, se encuentra en un estado increíble, ¿vale? Hasta ahí ya hemos datado nuestra navaja, sabemos que es un modelo anterior a 1991. ¿Qué otro factor determina el año de esta navaja? Repito, seguir ahí, porque os voy a enseñar una herramienta muy, muy, muy pro. ¿Qué otro factor determina el año de esta navaja? Pues si nos vamos a la parte de atrás, veremos que lleva punzón y que lleva sacacorchos, ¿vale? No lleva gancho multiusos, como estáis viendo. ¿Por qué no lleva gancho multiusos? Bueno, pues podemos suponer porque es anterior a 1991. Ya nos lo decían las tijeras, pues entonces no lleva gancho multiusos, porque es anterior a 1991. Pero vamos a datarlo un poquito más. ¿Qué pasa con esto? Pues que lleva punzón escariador. ¿Y qué pasa con el punzón escariador? Que lleva ojal, como estáis viendo. Y los ojales se empezaron a fabricar desde el 85 hasta el 91. Por lo tanto, podemos datar un poquito más esta navaja que tenemos en la mano. Y es que sería de entre el 85 y el 91, ¿vale? Importante. Si cerramos, vamos a ver otra herramienta. Y es el sacacorchos, que como estáis viendo, tiene una línea, ¿veis? ¿Os fijáis que tiene una línea que parece que está dividido en dos? Vale, pues eso indica que esta pieza también es anterior al 91, ¿vale? Que corrobora, efectivamente, el tornillo de las tijeras. Por lo tanto, repito, esta pieza está fabricada entre el 85 y 1991. Obviamente, no lleva agujero para el alfiler, porque sería posterior al 91, y poco más. Y como últimas funciones, tendríamos las pinzas y aquí tendríamos el palillo, ¿vale? Pero claro, diréis, coño Marcos, hemos llegado hasta aquí diciéndonos que era una pieza súper rara y lo único raro que tiene esa pieza, ¿qué es? O sea, ¿qué es? ¿Que no tiene anilla? Es una traveler. ¡Ojo! Voy a darle una vuelta a esta pieza para que la veáis bien. Voy a darle otra vuelta, ¿sí? Y chicos, si nos fijamos, aquí vemos algo raro, porque os aseguro que a muchísima gente le pasa desapercibida. Y es que esta Klimber, que es la rareza, que es la sorpresa de esta pedazo de pieza, a pesar de ser tan moderna, porque no deja de ser una pieza muy moderna, viene con una herramienta muy, muy, muy rara. Y es la Nile File Long, o también llamada en español, lima de uñas largas, chicos. Esta es la sorpresa que esta Klimber nos tenía preparada. Y vamos a hablar un poquito de esta herramienta para que conozcáis un poquito su historia. No deja de ser, como estáis viendo, una lima de uñas, a ver ahí, una lima de uñas larga, ¿vale? Lo veis, todo esto es lima de uñas, y luego en la parte de aquí tendríamos un limpiador de uñas, ¿vale? Es una pieza muy, muy rara, y es una pieza que las navajas que llevan implementada esta lima de uñas están súper, súper, súper buscadas por todos los coleccionistas. Y es muy rara, muy rara verla en estas navajas, repito, tan, tan modernas, ¿vale? Vamos a hablaros un poquito de ella, y antes que nada, bueno, antes, y luego os pondré unos catálogos para que veáis de dónde viene. La primera vez que se introdujo esta lima de uñas larga en una navaja Victorinós fue en los años 40, luego os lo enseñaré, ¿vale? Y se fabricó más o menos, más o menos, hay muy poquita información, hasta los años 2010. Fijaros, hay piezas que vienen con el grabado Swiss Made, Klimber sobre todo, porque en los últimos años solo se fabricaban Klimber con ella. Pues hay Klimber fabricados con el grabado Swiss Made que llevaban todavía esta lima de uñas, por lo que calculamos más o menos que se haya fabricado. Entre los años 40 y las últimas piezas ya serían, pues eso, del 2009, 2010, más o menos. Todas o casi todas las Klimber que llevan Long Nile no llevarían anilla, pero yo es que he visto alguna que sí que lleva, sobre todo de las más modernas, ¿vale? Así que, nada, una vez dicho esto y haberos enseñado esta joyita, vamos a pasar al ordenador para poneros una serie de catálogos y hablaros un poquito más detenidamente de esta joya. Bueno, pues ya estamos en el ordenador y voy a enseñaros una serie de catálogos para que veáis en qué modelos y en qué años se introdujo esta lima de uñas larga y a través de qué modelos fue evolucionando hasta llegar más o menos a la Klimber que acabáis de ver. La primera vez que Victorinox fabricó esa herramienta, la lima de uñas larga, y la introdujo en un modelo, fue en este catálogo que estáis viendo, que fue en 1942. Y como estáis viendo, los modelos introducidos eran los llamados, por así decirlo, Gentleman. Esos modelos de 74, 75 milímetros, pues eso, para señores, por así decirlo, ¿no? En este catálogo del 42 tenemos esa hojita, donde estáis viendo catálogos con, o sea, piezas con tres herramientas prácticamente, incluida la Long Nile. Y aquí tendríamos otra página donde ya vemos, seguimos viendo modelos de ese tamaño, pero en los que incluían tijeras. Repito, año 42. Seguimos y vamos a un catálogo del año 46, donde volvemos a ver prácticamente, prácticamente, ¿eh? Los mismos modelos, sin embargo, en ese mismo catálogo, unas páginas más adelante, ya vemos aquí la navaja del oficial, donde podemos ver, por así decirlo, varias Klimber. Que repito, que por aquel entonces no se llamaban Klimber, ¿vale? Muy importante quedaros con eso. Aquí, como estáis viendo, los modelos eran la 245, que sería como una Klimber, y la 245KA. Klimber, por cierto, tengo pendiente haceros un vídeo para explicaros qué significaban estas letras en cada modelo. Y aquí, por ejemplo, veríamos, como si dijésemos, una Hutzman, que no es una Hutzman, era el modelo 46. Pero, como estáis viendo, llevaba tijeras y también, ¡ey! Y también llevaba, que se me fue, y también llevaba sierra, ¿vale? Importante, este catálogo es del 46, y como veis, llevaban la lima de niñas larga. Por cierto, una de estas piezas que acabáis de ver, yo la tengo, y espero haceros un vídeo, porque es una pasada. Una pieza nueva, con más de 70 años. Pasamos al catálogo de 1954, donde ya podemos ver una Champion, que no se llamaba Champion tampoco, aunque aquí ya veis que pone Champion, para que la gente se aclare. Pero, los modelos, repito, iban también con números y con letras. Y recordaréis que un modelo muy parecido a este, un modelo un poquito más moderno, os lo enseñé aquí hace algún tiempo, que tenía una Champion prácticamente nueva. Pues aquí ya veis, año 54, la Long Nile, metida en una Champion del 54. Si nos vamos una página más allá, en este catálogo, que también es del 54, la vemos implementada también en un modelo aquí abajo, que sería, por así decirlo, un Klimber, que como estáis viendo, el modelo Victorinox lo englobaba dentro de la serie, o llamada Executive, que nada tiene que ver con la Executive, que luego conocemos. Pues esto es muy importante, repito, porque va siendo hora ya de que llamemos a las piezas por su nombre, y que una Klimber del año 2008 no es lo mismo que una Klimber, entre comillas, porque no es una Klimber del año 50 o del 60. No es lo mismo, y luego hay muchísimas confusiones, ¿vale? Así que aquí veríais lo más parecido a una Klimber, el modelo 245-244, con esa lima de uñas también larga. Nos vamos a los años 60, donde aquí hay ya unos cuantos modelos que también la implementan. Aquí tendríamos, por así decirlo, otra Klimber, llamada 245-AU. Os voy a dar una pistita, y es que cuando la referencia lleva una U, indica que lleva argolla, ¿vale? Que no anilla, argolla. Y aquí tendríais, en la parte de abajo, fijaros aquí, otro tamaño con Long Nile, y aquí tendríamos esta pieza, la 246-FMA-U, que fue la que yo os enseñé, ¿vale? Para toda la gente que no haya visto ese vídeo, buscad en mi canal Champion, vais a ver una navaja con 60 años, no, 60 más, y en unas condiciones increíbles. O sea, la navaja que más funciones tenía por aquel entonces, ¿vale? Y bueno, 246-FMA-U, con otra vez el Long Nile. Un poquito más abajo, aquí tendríamos, pues, lo mismo, creo que es exactamente lo mismo. Sí, he repetido, he repetido, eh, foto. Y luego, si nos vamos al año 60, también hay otro catálogo, donde aquí también la vemos implementada esa Long Nile, ¿vale? Aquí, en la parte de abajo, donde, oh, sorpresa, vemos tres modelos con ella, y uno de ellos lo llama Hoodsman, que efectivamente, esto podríamos considerar que era una Hoodsman, ¿vale? Sí, podría ser una Hoodsman, y esto sería una Champion, pero no siempre la Hoodsman era Hoodsman, ¿vale? Que lo tengáis claro. Y aquí, en la parte derecha, tendríamos el modelo Cadillac con el San Cristóbal, ¿vale, chicos? Y aquí también llevaría Long Nile, eso del año 60. Y, por último, os voy a enseñar un catálogo de 1970, donde la vais a ver también ahí, insertada, o implementada en los modelos Hoodsman y los modelos Champion, que eran, por así decirlo, los modelos más básicos de aquella época que llevaban esta Long Nile. Ahí lo tenéis, además, ¿vale? Deciros también que el modelo Champion, repito, era uno de los que más llevaba esa herramienta, pero que a partir de los años 80, 90 y 2000, no hay catálogos que lleven implementada esa pieza, ¿vale? No existen catálogos. ¿Hay fotos de navajas de esa época? Sí. Pero los catálogos no salen. Y repito, desde el año 70, que esta foto, hasta 2010 más o menos, que se implementó en las últimas Climber, o sea, hay un montón de años que no tenemos catálogo. Y como siempre digo lo mismo, ¿dónde sacamos la información? De los catálogos, chicos. Puede haber muchas fotos, puede haber muchas webs, pero yo siempre me baso en los catálogos. Pues nada más, chicos. Hasta aquí el vídeo de esta Climber con sorpresa. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué os ha parecido, si era digna de hacerle un vídeo, si os ha sorprendido, si ya conocíais este modelo, lo que sea. Recordad también que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyando el vídeo con un gran like. De esta manera seguiré trayéndoos estas piezas tan, tan raras y tan exclusivas. Por otro lado, si no estáis suscritos, no olvidéis suscribiros y activar la campanita. Y ya sabéis, como siempre, que si queréis comprar cualquier producto de la marca Victorinos, podéis hacerlo a través del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Que a pesar de la cuarentena, el servicio VIA Online funciona exactamente igual de bien y que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¿Dónde si no? Aquí, en Vique Spain. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!